hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este otro vídeo cultural como yo los llamo ya tienen unos cuantos aquí en el canal y pues el día de hoy el tema del que quiero hablar un poquito obviamente va a ser un tema o bueno más bien un vídeo muy resumido por así decirlo voy a hablar sobre los nombres y apellidos lituanos es un tema sobre el que pues uno puede hablar dos tres horas tal vez este pero obviamente no es mi intención a hacerlo aquí en este vídeo mi intención es darles pues a ciertos datos algunos datos cierta información sobre los nombres y apellidos en lituania como son el sistema y todo esto si son muy diferentes a los nombres mexicanos o apellidos mexicanos o apellidos y nombres latinos tal vez en general así que si les gustaría escuchar qué es lo que quiero platicarles el día de hoy obviamente quieren saber este vídeo pues nada hice unas cuantas anotaciones como les acabo de decir va a ser un resumen básicamente de información para la gente que pues simplemente les causa curiosidad lituania o los lituanos digamos así puede que tengan pues por ahí un amigo lituano de origen lituano porque hay gente de origen lituano pues en todos lados realmente del mundo que este puede que ni hablen el lituano pero que sus abuelos por ejemplo eran lituanos y todo esto o también a ir a lituania ir de turistas o sea como turistas o ir a vivir yo que sé y puede que esa información les sea pues interesante no entonces anoté algunas cosas que que quiero decirles este que no se me olviden digamos así y vuelvo y lo repito que va a ser o sea muy generalizado digamos así primero que nada vamos a hablar sobre los nombres y luego vamos a hablar sobre los apellidos que es un tema un poquito más complicado por así decirlo que el tema o la parte de los nombres en lituania normalmente se acostumbra o siempre se ha acostumbrado la gente dar solamente un nombre obviamente esto no quiere decir que no no existan personas que tengan dos nombres en lituania pero no es algo tan común como al menos aquí en México aquí en México es como que al revés por así decirlo es más común encontrar o conocer a las personas a que tengan dos nombres o incluso más más tal vez menos común pero dos nombres es algo muy común y en lituania no lo más común es conocer a personas con un solo nombre y con dos nombres ya no no tanto con tres aún menos no nos complicamos digamos así este tanto la vida porque bueno yo que soy lituano me parece que se complica un poquito la vida aquí en México o tal vez en otros países también latinoamericanos al darles tres cuatro cinco nombres más los dos tres o cuatro apellidos en algunos casos imagínense este pobre niño o niña no este a la hora de viajar a la hora de poner su nombre en algún documento algo así si sufre entonces en este sentido digamos que normalmente los lituanos no se complican tanto la vida no quiere decir que no existan personas con dos nombres pero lo más común es un solo nombre bueno normalmente en cuanto a los nombres en sí digamos así este mucho muchas de las personas llevan nombres de origen lituano les voy a mencionar solamente unos cuantos nombres este pues más comunes algunos tienen por así decirlo este bueno no no se traducen pero existen en otros idiomas estos mismos nombres digamos así no es que sean internacionales pero tienen este el mismo nombre en tal idioma digamos así porque internacional para mí sería un nombre como emilia por ejemplo así este si es un nombre internacional no emilia en méxico o en lituania es emilia digamos así pero si en lituania este mucha gente tiende a dar nombres bastante a lituanos que puede que en otros idiomas existan esos mismos nombres no más que en ese este idioma por ejemplo uno de los nombres más comunes en lituania es agle este nombre no bueno ahora sí que es un nombre bastante lituano muy lituano y no tiene o sea no yo al menos no existe no he escuchado en otro en otro idioma este nombre parecido digamos así este agle en sí sería como pino podríamos decirlo y es un nombre femenino también otro nombre bastante común es saule que en este caso sería sol en méxico también existe no o sea hay personas que se llaman sol o mujeres que se llaman sol este otro nombre común es ruta sé que para los hispanohablantes a la palabra ruta es bueno les da risa por así decirlo en este contexto o sea cuando se trata de un nombre ruta es la ruta es la ruta es la ruta y este o sea la planta la la hierbita digamos así y eso es lo que significa el nombre ruta no más que se a se escribe en lituano con con un como palito por así decirlo una rayita sobre sobre la un otro nombre bastante común de mujer esa luna que es lino pero en femenino por ejemplo y bueno en cuanto a los nombres de mujeres que otro lleva es un nombre bastante común que sería eva en español de hombre de nombres para hombres o masculinos uno de los más comunes es llonas que es a juan básicamente en español patras es bastante común también en más que nada tal vez entre personas más grandes este no tanto niños aunque hace unos años si hubo una como una ola digamos así este de los que volvieron a las personas volvieron a darles este estos nombres más viejitos por así decirlo a los niños o niñas y pues llonas es uno de ellos patras es pedro en español otro de esos nombres también la gente tiende a dar nombres a como este nombres de de personas históricas por así decirlo o sea importantes para la historia de lituania como lo es el nombre mendogas a que fue fue o es el único rey de lituania a también otro es vi totas fue un duque el gran duque de lituania entonces pues estos son unos cuantos ejemplos de los nombres lituán también obviamente en lituania existen personas con nombres más internacionales lo que les ha mencionado hace unos minutos a también a ya últimamente los últimos unos cuantos años no no quiere decir que antes no pasaba pero últimamente también la gente trata de la gente más joven tal vez de mi genera generación o más jóvenes este al tener a su bebé tratan de darle un nombre más ya sea internacional o menos común algunos nombres incluso suenan un poquito tal vez raros para el oído lituano por así decirlo pero pues las personas de repente tratan de buscar algo que no sea tan común como este como este como los nombres que les acabo de mencionar y este o que sea internacional o sea como que viendo al futuro digamos así este que a que su nombre no no le complique digamos que la vida al niño o a la niña no y pues les dan nombres como emilia por ejemplo mía este oscaras o sería oscar en español a gabriel luz a que es gabriel en español no esté de los nombres raros por así decirlo podría ser lea es es un hombre bastante normal en países tal vez sea de habla inglesa pero no es un nombre muy normal o común para así decirlo en lituano lea o tía por ejemplo este incluso creo que en méxico se sería un poquito raro bueno alguno de estos nombres al menos suena un poquito raro tía al menos si suena raro no porque existe una palabra pero este y entonces sí o sea hay una tendencia digamos así a tanto puede poner nombres más tradicionales como eso de pedro no patras y este y saule por ejemplo y todo esto pero también existe una tendencia a este de dar nombres ya sea menos comunes o nombres interno bueno yo creo que así en resumen es todo lo que eso es todo lo que quería decir sobre los nombres en lituania obviamente en lituania no solamente viven digamos que personas a lituanas hay nombres este o bueno hay personas a que tienen otros orígenes y desde siempre han vivido en lituania que son rusos polacos bielorrusos ahora también están llegando personas a de de otros países este que se china de países de áfrica y obviamente pueden encontrar a todos esos nombres también no sé de de esos orígenes digamos así pero pues yo aquí hablé un poquito más sobre los nombres lituanos e incluso mi nombre beata al menos antes o sea cuando yo era niña se se veía o se escuchaba más como nombre polaco porque en polonia beata es un nombre bastante común y este pues a mi mamá le gustó este nombre aquí nomás este un inciso por así decirlo sobre mi nombre porque es un nombre de de una actriz este ya fallecida de de polonia y este y le gustó y pues me pusieron este nombre yo contenta con él pero pues digo este ahora puede que ya la gente no lo vea como nombre polaco pero antes cuando yo era niña si si era era así más o menos y bueno vamos a hablar un poquito sobre a los apellidos que es un tema más complicado y más más largo por así decirlo pero no quiero hablar mucho y bueno este lo primero que quiero decirles que en lituania normalmente la gente tiene un solo apellido pueden encontrar personas con dos apellidos más que nada mujeres las que se quedan con su apellido de antes de casarse y luego toman el apellido de del esposo digamos así pero normalmente las personas tenemos un solo apellido que en la mayoría de las veces es el apellido del padre pero ahorita les explico el tema y este a veces es el apellido de la madre si es madre soltera por ejemplo por por la razón que sea verdad que haya pasado esto pero si no no es como aquí en méxico o en tal vez en la mayor parte de américa latina que tienen dos apellidos uno del padre y otro de la madre no en lituania normalmente tenemos un solo apellido y bueno en cuanto a los apellidos pasa obviamente lo mismo como este en cuanto a a los nombres los hay de diferentes orígenes este los que son digamos que por así decirlo realmente el lituano digamos así o sea tal vez en la familia no no ha habido como mezclas no este entre los lituanos y rusos lituanos y polacos como en mi caso que mi apellido es polaco este o judíos o lo que sea este entonces este es una una cuestión aparte esos apellidos o sea polacos rusos todo esto es un tema aparte que no del que no voy a hablar el día de hoy son cuestiones digamos que históricas a por eso también existen ese tipo de apellidos al igual que existen apellidos nuevos por así decirlo no como chinos por ejemplo alemanes españoles etcétera porque pues la migración pues es lo del día de hoy digamos así de de ese siglo 21 entonces pero el día de hoy de lo que quiero hablar son los apellidos lituanos o apellidos tal vez pueden ser rusos por decirlo pero lituanizados o sea que le dieron la forma lituana al apellido que esto sí puede pasar y se puede hacer este ya son cuestiones de la gramática o gramaticales digamos así pero entonces este en general a les ya se lo he dicho como 30 mil veces la cuestión de los apellidos lituanos o lituanizados es bastante complicada tal vez para para el oído o bueno para él no sé para el conocimiento de alguien que que nunca ha vivido en lituania o que es de otro país donde no pasa esto en lituania tenemos una tradición pues antigua no sabría decirles ni siquiera desde dónde empieza alguna vez si lo estudié de seguro mi maestra nos lo dijo en alguna de las clases este porque yo tuve clases sobre los nombres y los apellidos de lituania pero este ahora me perdonarán no sabría decirles desde qué siglo empieza la cuestión de los apellidos pero lo complicado de los apellidos lituanos o lituanizados es que los apellidos en lituania al igual que cualquier palabra palabra básicamente tienen este a diferentes terminaciones y este diferentes terminaciones a cuando se trata de un hombre cuando se trata de un hijo digamos así cuando se trata de una hija y cuando se trata de una mujer o una esposa digamos así o mujer no casada puede ser o sea básicamente todos tenemos diferentes apellidos a cuando son lituanos o lituanizados o sea tienen terminaciones al lituanas pueden ser capidos rusos o polacos pero con terminaciones a lituanas no es mi caso me pido es más sencillo por así decirlo aún así es diferente a la al de mi papá bueno no es completamente diferente solamente tiene una terminación diferente la que muestra que soy la hija de y pues a los apellidos lituanos tienen el mismo chiste por así decirlo cuando es un hombre tiene cierto apellido y les voy a dar un ejemplo simplemente para que tengan una idea o sea o entiendo un poquito más de qué estoy hablando porque van a decir no entiendo nada bueno supongamos que el el apellido de un del hombre es vilcas que tiene traducción y existe este apellido en vilcas en lituano significa lobo y puede ser apellido de una persona entonces así el hombre se apellida vilcas su hijo también se va a pedir a apellidar vilcas o sea no cambia en este caso nada pero si ese hombre hombre tiene una hija o tiene una hermana ya el apellido cambia un poquito y muestra que es la hija de o este bueno la hermana de también obviamente pero bueno no obviamente siempre cuando tenga un hermano pero que es la hija de y entonces en este caso como el apellido termina con la a ese este la terminación del apellido femenino es del caite eso muestra que es la hija de o que esa mujer no está casada en el caso de que una mujer se case con el hombre que del apellido vilcas y también cambia su apellido siempre y cuando lo quiera porque pues no es obligatorio o bueno este cambia el o sea toma el apellido del hombre y cambia la terminación de ese apellido y él se convierte en vil quién o sea la terminación es y en y esto muestra que esa persona esa mujer está casada con un hombre del apellido del caso eso es lo más tradicional que existe en lituania sé que puede sonar complicado para el oído extranjero sea mexicano del país que sea pero así es como es el sistema el más tradicional el más antiguo digamos que el que existe ahora desde hace unos cuantos años este las mujeres pueden también tomar una terminación neutra llamada neutra es o sea tomar el apellido del esposo y este pero poner una terminación terminación neutra que digamos que supuestamente no muestra si está casado o no está casada y este en el caso del apellido vilcas ella podría ser vil que que tiene también traducción esta palabra es loba en español y este pero realmente yo nunca me he encontrado con nadie que este o sea ninguna mujer que se hubiera cambiado el apellido este o sea su apellido no sea de no casada con terminación e que puedes hacerlo con tu apellido también o sea no necesariamente tienes que casarte puedes ir al registro civil y decir este yo quiero cambiarme mi apellido y este ponerle la terminación neutra normalmente las mujeres no casadas no lo hacen o sea normalmente solamente después de casarse lo hacen digamos entonces realmente de todos modos eso muestra que la mujer está casada pero bueno este existe esa terminación neutra o la opción digamos este para las mujeres que no quieren las terminaciones digamos que más largas y pues en este caso pues hay mujeres que toman ya sea el apellido del hombre a veces se quedan con su apellido y toman el apellido del hombre y pues cambian la terminación creo que también he escuchado que ya se puede también en algunos casos no digo que en todos porque no no lo no no estoy segura pero creo que también ya dejen en algunos casos tomar el apellido del hombre completo sin cambiárselo o sea sin cambiar nada y dejarlo tal cual o sea que sea vilcas o sea mujer también tenga el apellido vilcas pero no es tan común por así decirlo más se da tal vez en personas que han nacido en el extranjero o sea lituanos nacidos en el en el extranjero digamos así y esté más que los lituanos nacidos en en lituania digamos así porque hay existen leyes bastante estrictas en cuanto a los apellidos bueno estrictas hasta donde llegan o eso digamos así pero sí esta es la parte complicada de los apellidos lituados que pues espero que haya logrado explicarles en estos un par de minutos nada hasta aquí este vídeo un poquito así de información sobre los nombres y apellidos en lituania o lituanos espero que les haya parecido interesante informativo tal vez útil para alguien de ustedes que más que nada piensa tal vez e ir a lituania a vivir y pues obviamente van a conocer a personas con diferentes nombres con diferentes apellidos los ejemplos que les di son o sea unos pocos solamente no todos los no todas las personas van a tener los nombres a que les mencioné y tampoco todas las personas van a tener la misma terminación de de tal apellido digamos así porque también existen diferentes terminaciones dependiendo del del apellido del hombre o la terminación que tenga el apellido a de o sea masculino del hombre o sea es una cuestión complicadísima pero pues de todos modos espero que me hayan entendido un poquito que tengan ahora después de ver este vídeo una pequeña idea sobre cómo es el sistema de los apellidos o cómo son los apellidos lituanos y los nombres lituanos si les gustó este vídeo por favor denle me gusta debajo de él obviamente para que yo sepa que si les gustó comenten qué tal les pareció el tema si tenga bueno en el caso de que tengan alguna duda o pregunta pues me la pueden dejar obviamente debajo de este vídeo suscríbanse este su canal comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y pasaron les mando muchos besitos y pues abrazos y nos vemos en el próximo vídeo